Desde el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE, se invita a directores de programas y proyectos a enviar sus trabajos con la intención de comunicar sus prácticas científicas, desarrollos tecnológicos y reflexiones filosóficas. Dichas producciones formarán parte de un libro electrónico con los resultados alcanzados en materia de investigación en la universidad. Toda la información sobre bases y condiciones se encuentra disponible en la página web de la UNCE. Este 21 de abril, la Facultad de Ciencias Forestales celebra 63 años de vida institucional. Creada en 1958, fue la primera facultad de esta área científica en el país. Hoy brinda una oferta académica amplia y diversa en este campo disciplinar y aporta un invaluable conocimiento al territorio. A lo largo de estos años se han formado profesionales en ciencias forestales y ambientales, se ha producido ciencia y se ha aportado a la generación de saberes y a mejorar realidades en conjunto con otras instituciones y con comunidades del territorio provincial y regional. Personalmente es importante destacar la actividad que han hecho todos nuestros docentes y todos nuestros no docentes para el desarrollo de nuestra facultad. Y particularmente saludar a nuestros egresados que somos encargados de producir la verdadera transformación en el medio. Feliz 63 años Facultad de Ciencias Forestales. Facultad pionera en Santiago del Estero, en la educación superior, aquella que en sus inicios tuvo como sede nuestro Santiago del Estero y a partir de ahí formó profesionales de excelencia en la provincia. Durante la semana del 14 de abril se conmemoró el Día del Investigador Científico. Para celebrarlo se organizó una actividad en conjunto entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE. En una transmisión en vivo se dialogó sobre las experiencias y aportes al conocimiento local de la investigación en Santiago del Estero, consagrándose referentes del sector. En conferencia de prensa se presentó un dispositivo electromecánico que destruye gérmenes en ambientes y superficies. El diseño de este prototipo estuvo a cargo del estudiante de Ingeniería Electromecánica Claudio Fuster. Asimismo, este proyecto está dirigido por docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías e investigadoras del CONICET. La idea era tratar de buscar una solución que técnicamente podría resolver el problema de sanitizar las aulas en corto tiempo. O sea, que poder cada vez que salga un alumnado poner la lámpara a hacer una irradiación y quedarnos tranquilos de que hemos matado más del 99% de bacterias, hongos y virus. Se hizo un aplicativo y se construyó este equipo que pueden ver aquí. Es un equipo que va de 360 grados. Tiene cuatro lámparas UV de 30 vatios. Frente a patógenos bacterianos, seleccionamos aquellos que son los agentes causales de las principales infecciones y también evaluamos su eficacia frente a patógenos ambientales, a micronismos ambientales y la desinfección de superficies. Lo evaluamos a diferentes distancias y a diferentes tiempos de exposición hacia la lámpara. Y los resultados que obtuvimos realmente son muy neocuentes. Es importante destacar que la radiación que emite es suficiente para inactivar la gran mayoría de los patógenos, tanto bacterianos como virales. Desde la universidad, desde la facultad, podemos generar proyectos básicamente interdisciplinarios que buscan solucionar al menos parte de los problemas que se nos presentan a nosotros en la universidad para proteger de alguna manera la salud de nuestros alumnos, de nuestros profesores, de nuestros no docentes. Como aporte desde la facultad para buscar soluciones concretas a problemas realmente concretos. Celebro que la universidad, con alumnos avanzados, con la cátedra, esté mirando el contexto y formar a nuestros alumnos. Lo está formando como un innovador, como un investigador. Como alguien que se va a insertar al medio, a su provincia, para desarrollar tecnologías que vamos a decir que son sociotécnicas y, en este caso, de un carácter sanitario. Con el propósito de fortalecer el vínculo interinstitucional y renovar el compromiso del trabajo conjunto en territorio provincial, la UNCE firmó un convenio marco con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. El responsable de la misma, señor Claudio Nicolau, destacó la importancia de tener como aliada en estos tiempos difíciles a esta casa de altos estudios, ya que el 45% de la población de Santiago del Estero pertenece a la ruralidad. Hoy es realmente un punto de partida extraordinario al que veníamos buscando, veníamos gestionando este encuentro para trabajar juntos, especialmente por el desarrollo territorial de nuestras comunidades campesinas e indígenas y pequeños productores de la agricultura familiar. que realmente en Santiago del Estero forman parte de un gran sector, a veces no muy visibilizado, pero que tiene una gran importancia cultural, estratégica para el desarrollo que queremos los santiagueños. Gracias. Gracias. Gracias.